¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Estoy acompañado de Nicolás Miller, que es nuestro jefe internacional. Hoy día vamos a estar hablando de lo que es el rally navideño, así que le aprovecho de dar la bienvenida. Bienvenido Nicolás, gracias por acompañarnos en esta jornada. ¿Cómo estás? Hola Ricardo, bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación al webinar. La verdad es que se nos viene una temporada bastante interesante para ver algunas acciones, sobre todo para aprovechar las oportunidades de trading y vamos a hablar justamente de los motivos que llevan a estas acciones a ser atractivas para el mercado durante esta temporada. Y bueno, justamente también los aspectos positivos que podría traer alguna posibilidad de estímulo en Estados Unidos. Exactamente. Vamos a estar comentando harto lo que ha pasado en los últimos días. La elección de Joe Biden, esta vacuna de Pfizer que genera altas expectativas para el mercado y por supuesto esta estacionalidad que es extremadamente atractiva. Así que vamos solamente a esperar algunos minutos, un par de minutos, para que se empiece a llenar la sala, que empiece a llegar más gente. Y por mientras ir conversando algunas cosas. Nicolás, ¿cómo has estado viendo la acción estos últimos días? Que han habido movimientos bien importantes en el mercado bursátil. La verdad es que se produjo una rotación en el mercado de renta variable. Ahí se habló mucho de la rotación de mercado, donde las acciones que venían siendo todo este paquete de acciones que era como las acciones que hacen casa, como Zoom, Netflix y otras más, tuvieron una caída a raíz de que se conoció que Pfizer llevaba un 90% de efectividad en su nueva vacuna que está en fase 3. Pero también luego se conoce que al final también eran pocas las personas que habían sido inoculadas con la vacuna. Era alrededor de 93 personas de un universo de 43 mil y tantas. O sea, ahí se le bajó un poquito a lo mejor el perfil a esta noticia. Pero de todas maneras que ya se está avanzando de buena manera en la vacuna y que al parecer nos estamos acercando a la fecha donde podría salir al mercado. Justamente la renta variable se toma esto como una noticia positiva. Y bueno, se vieron perjudicadas, como dije, las acciones que son de esta categoría quédate en casa y se vieron muy beneficiadas todas las acciones que tienen que ver con el ciclo económico de la economía. Aquellas acciones que tienen que ver, por ejemplo, con el sector energético, sector financiero, vimos el sector de turismo, de consumo, y así una serie de acciones que se vieron muy beneficiadas. Las aerolíneas para qué hablar. Sí, ahí el ETF Jet voló, voló ahí, literalmente, aerolíneas, bueno, para qué decir, por ejemplo, otras acciones relacionadas al turismo también. Sí, no, sí, han sido días muy movidos. Para quienes se estén conectando, aún no partimos en el webinar de hablar de Rally Navideño. Estamos rellenando, no, estamos conversando por mientras, lo que ha sido este movimiento bursátil de los últimos días. Entonces, mientras se empieza ya a llenar la sala y que vaya llegando más gente. Así que han sido días muy movidos, como bien. Gracias a esta vacuna. Pero como tú bien decías, hay cierto escepticismo. El mercado a veces piensa que está bien, es una vacuna. Se conoció que esta muestra no era tan extensa de personas, como tú bien lo comentaste. Y eso también quita un poco de entusiasmo. Y hoy día se conoció, por ejemplo, que Rusia también comentó que tiene una vacuna lista con un 92% efectividad. Acá esta lucha de quién tiene esta carrera, quién tiene la vacuna pronto, se está haciendo extremadamente fuerte. Lo de Rusia fue un poco más para anunciar algo, creo yo, de respuesta a Estados Unidos. Ya que se basó en 20 casos confirmados de COVID. O sea, la muestra es mucho menor incluso que la de Pfizer y de BioNTech. Así que ha estado en ese sentido bien volátil en los últimos días. Nicolás, ¿me escuchas? Sí, te escucho, pero te habías quedado pegado un rato. No sé si fuiste tú o... Ahí sí, parece que estoy con algunos problemas de internet. Lo pague, por si acaso, para que no piensen. Pero, no, parece que ya está todo ok. Ya, pues, en honor al tiempo, partamos con este webinar que vamos a hablar de lo que se viene en esta época del año. Como comentamos de inicio, quienes se conectaron posteriormente. Hoy día nos acompaña Nicolás Miller, que es nuestro jefe internacional en Capitaria. Y que, bueno, ya hemos estado juntos en muchos, muchos webinars, muchos seminarios, Nicolás. Así que esto ya es prácticamente que es como vernos como vecinos, prácticamente. ¿Cómo estás, Nico? Bien, bien, bien. Así es, pues, hay que mantenernos informados. Y una forma de facilitar el acceso a la información es justamente estos webinars, donde podemos, de repente, hacer un resumen de la contingencia, ver algunas oportunidades de trading, que aprovechar. Y también, limpiando un poquito toda esta cantidad de noticias que llegan por un lado, que la vacuna, que los estímulos, que los presidenciables. Y la idea es tratar de esclarecer un poquito el panorama y ayudar justo con alguna visión que, de repente, pueden estar de acuerdo o no con nosotros. Es súper válido, pero al menos es una visión. Y para el que la quiera tomar, genial. Y si no, el que no está de acuerdo tiene una contraparte importante también para ver distintos fundamentos y argumentos. Exactamente. Si nos pueden confirmar que escuchan bien y que pueden ver la pantalla, estoy en el blog de Capitaria, para ya saber que está todo en orden y que tenemos toda la conexión impecable, por favor. Muchas gracias. Ahí ya empezamos a responder. Gracias, Pablo. Perfecto. Les comento primero que todo, les voy a dejar por el chat la página directa a nuestro informe de Rally Navideño, para que lo puedan ir realizando con nosotros. Ahí lo acabo de enviar. Pueden ir viendo con nosotros este informe. Muchas gracias, Alfonso. Gracias, Nicolás, por todas las respuestas. Donde los invito a que vayan haciendo sus preguntas a medida que vayamos avanzando. Vamos a ir dándonos algunos minutos de descanso para responder las preguntas. Pero partamos inmediatamente con lo que se viene de cara a fin de año. Una época, una temporada extremadamente favorable para la renta variable, por lo menos los estadísticos, Nicolás. ¿Cómo ves que viene para este año, en términos de lo que se viene por estas novedades? Y partamos hablando un poco de la contingencia, ¿te parece? Sí. O sea, desde el punto de vista de la contingencia, la verdad es que yo creo que ya limpiamos un poquito el camino porque se dejamos atrás las elecciones en Estados Unidos y todo el debate y la incertidumbre que traía eso. Ahora, ya yo creo que las empresas y la renta variable en general está viendo con otros ojos el tema de posibles estímulos porque ya, al parecer, hay otros problemas que pelearon en la Casa Blanca, en el Congreso, en Estados Unidos. Y yo creo que va de la mano de cómo impulsar la economía. Sobre todo que se están conociendo muchos casos de coronavirus. Los reclamos por desempleo han ido aumentando, pese a que las expectativas también han mejorado, pero también han mejorado en función de que, sobre todo, el lado demócrata prometió estímulos importantes y que justamente en una época donde hay más consumo por el tema de la Navidad, por el tema también de que si viene el estímulo, el consumidor de clase media, más bajo en Estados Unidos, va a poder acceder a ciertos productos que a lo mejor ahora no está accediendo por ahorro, por otro tipo de cosas. Bueno, ahora lo va a poder hacer justamente si es que se aprueba estos estímulos y yo creo que va muy en línea con eso. Y el rally navideño viene a impulsar justamente una cosa que la pandemia y que esta crisis actual ha fortalecido mucho, que tiene que ver con el pago digital y tiene que ver con las compras online. Todo este pago digital, compra online, publicidad digital, etcétera, etcétera, abre un abanico de posibilidades de aprovechar desde el punto de vista de la inversión, en distintas acciones, en distintos activos, y por ahí va la mano de por qué no solo llamamos esto el rally navideño. Es una temporada donde ahora se juntan dos cosas. Por un lado, la transformación digital, que vino acompañada por esta fuerza bastante acelerada que ocasionó el coronavirus. Y por otro lado, justamente una época donde el consumo se ve más fortalecido. De hecho, el S&P 500 desde el año 1950 nunca ha tenido un peor mes en diciembre. Entonces, también justamente viene a dar un sustento a la teoría que nosotros tenemos en pie. Exactamente. Y de hecho, como muy bien dice ahí el inicio de este blog, los niños, todo el mundo esperan todo el año que llegue la Navidad. Pero no son solamente los niños. Los traders, los inversionistas también lo esperan con ansias. Y como muy bien tú decías, Nicolás, hay hartas cosas que son extremadamente favorables. Acá tenemos algunos argumentos, y que son estadísticos, por lo tanto la estadística no miente, los números no mienten. La tendencia se ha cumplido de que diciembre sea un año positivo, en 80% de las veces en los últimos 90 años. O sea, ya nos dice que diciembre, los últimos tres meses, pero especialmente diciembre, y siendo mucho más específico, en los últimos cinco días del año, y los primeros dos días del año siguiente, tienden a ser muy favorables. Pero la estadística también nos muestra que los últimos meses tienden a ser muy positivos para la renta variable. Y como muestra un botón, el año pasado fue extremadamente interesante para muchas empresas. Por ejemplo, Nike, Alibaba y Microsoft subieron sobre el 10%, entre octubre y diciembre. Sobre el 10% en tres meses. Eso es increíble el nivel de rendimiento que tuvieron estas acciones. Pero si hablamos de rendimiento increíble y que pueda batir todo el récord, Apple fue realmente una locura. Sobre un 31% de rendimiento durante los últimos tres meses del año pasado. Muy buen año el año pasado en términos de la estacionalidad, de octubre a diciembre. Pero no solamente, acá tienen un video que pueden ver brevemente sobre, conversando lo que es esta estadística. Pero un poco para entender, Nicolás, qué es lo que es este rally navideño. ¿Por qué tienden a ser beneficiosos los últimos tres meses? Y acá tenemos varias cosas. Primero, la estadística, que la estadística no miente. Y acá tenemos cómo, tenemos el rendimiento de los últimos 90 años, mensual. O sea, es anual, pero llegado por mes. ¿Cuánto tienden a subir por mes las acciones? Y fíjense cómo diciembre se lleva a todos los elogios, y especialmente la última parte de diciembre, donde claramente se ve un rendimiento muy, muy positivo. Y de hecho, este rendimiento positivo se empieza a ver desde mediados de octubre hacia adelante. Por lo tanto, tiende a ser una época que al mercado le gusta mucho, y eso que le gusta mucho, claramente tiene sus fundamentos. Entonces, ¿alguno de sus fundamentos, Nico? Tú estabas hablando de lo que se viene en términos de los pagos digitales, de los pagos online, mejor dicho, del e-commerce, y cómo estás viendo tú que para este año se venga pensando en que estamos en pandemia, y cómo crees tú que pueda impactar lo de la vacuna. ¿Crees que tenga algún impacto negativo? No. De hecho, se hizo una encuesta en Estados Unidos que se les preguntaba a los consumidores cuáles serían las aplicaciones que ellos seguirían usando post-pandemia. La que lideró esto fue Netflix, la segunda fue Amazon. Lo más probable es que ya mucha gente, y yo creo que la gran mayoría, vamos a cambiar nuestro gusto y preferencia de consumo. Lo más probable es que muchos ya nos acostumbramos a que nos lleguen los productos a la puerta de la casa, sobre todo Amazon, que por su sector Amazon Prime, también tiene este segmento donde los pedidos llegan en 48 horas en Estados Unidos, incluso en menos de 24 horas, y te dice la hora de llegar, la fecha, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que la gente ya se está acostumbrando a esto, es el costo, no es muy alto por pertenecer a este segmento de Amazon, y bueno, el e-commerce en Estados Unidos en este minuto tiene alrededor de un 12.5% del mercado, le queda bastante, y con todo esto se puede ir acelerando aún más este segmento, y recordemos que empresas que dependen del e-commerce, como Amazon, Mercado Libre, también están con otros tipos de negocios, que son bastante rentables, como tiene que ver el mercado de pagos, como tiene que ver, por ejemplo, el sector, no solamente de pagos, sino que ellos también tienen la logística, y el ir a dejar las cosas, o sea, este segmento de valijas que tiene, reparto de valijas, que tienen también las compañías. Y bueno, ahí se están diversificando en distintos sectores, pero lo que yo haría ahora, Ricardo, sería como pasar de lleno a las oportunidades, ver dónde están la oportunidad que podemos ver ahora, que podemos ver mañana, que podemos ver en nuestra plataforma de trading. Pero por supuesto, de hecho acá tenemos en este blog, para que le echen un vistazo, nuevamente acabo de dejar el link, cuáles son las empresas con mejor rendimiento, y acá tenemos una breve descripción de cada una de ellas, de por qué Apple fue tan positivo, y por qué se podría venir una buena última temporada. Nike también, Google, tenemos varias acciones, y de hecho los dejo invitados a que realicen el blog, y nosotros nos vamos a pasar inmediatamente, Nicolás, a la plataforma, ¿te parece? Genial, vamos. Vamos viendo las alternativas. Primero, acá está el índice de S&P 500, de Standard & Poor's, que es claramente el índice más representativo de Estados Unidos, ¿y por qué? Porque son 500 compañías que lo componen, donde dentro de estas compañías, la operación que tiene cada una de ellas dentro del índice, es por su capitalización bursátil, o sea, por su valor de mercado, y eso lo hace bastante justo, obviamente una empresa que tenga mayor capitalización, tiene que pesar más, a diferencia de lo que hace, y lo voy a mostrar también, el índice de Dow Jones, que hace esta ponderación, que son solamente 30 acciones, es más selectivo, y hace esta ponderación por el precio de la acción, algo distinto, que podemos dar un poco más. Pero lo importante es lo que pasa con el índice S&P 500. Fíjense lo que fue el comienzo de esta semana. Voy a acercarme, voy a hacer zoom, y acá tenemos los últimos tres días, y obviamente el domingo en la noche, porque este índice es spot, pero refleja lo que pasa con el S&P mini, que es un índice futuro. Tuvo una apertura alcista, y esta apertura alcista, que voy a marcarla para que vean este gap de color amarillo, este gap que tuvo con la apertura del domingo en la noche, se da precisamente por lo que conocimos durante el fin de semana, que fue la elección de Joe Biden, donde ya muchos medios de Estados Unidos e internacionales, lo dieron como presidente electo, que tuvo más votos electorales que Donald Trump, ganando algunos estados claves, que hasta el último minuto se estuvo luchando, y en ese sentido, obviamente al mercado se le hizo algo más favorable. ¿Y por qué se le hace algo favorable la elección de Joe Biden? Hay tres cosas principales, y hay algunas de las que tú ya comentaste al inicio, Nicolás. Una de ellas es que los demócratas han estado buscando mayor estímulo durante el último tiempo. La elección de un presidente, que sea demócrata, obviamente que abre la puerta a que la presidencia busque mayores estímulos. Y eso es algo muy positivo, porque obviamente lo que ha levantado el mercado, lo que ha generado este último impulso, ha sido precisamente esta expectativa de mayores estímulos en Estados Unidos. Por otra parte, fue de que la Cámara de Representantes no tuviera mayoría de, perdón, el Senado, que no tuviera mayoría de los republicanos, perdón, de los demócratas, de esta ola azul que se está llamando. Y por algo es muy sencillo, porque ya tenemos una Cámara liderada por los demócratas, ya tenemos un presidente demócrata electo, y otra Cámara, la Cámara de Representantes, que sea de los republicanos, iba a generar cierta incomodidad, que fuera a los demócratas, cierta incomodidad, porque teniendo todo de demócratas, todo, absolutamente todo, la votación iba a ser mucho más fácil, los proyectos de ley de la presidencia iban a salir de forma mucho más acelerada, y allí había un temor gigantesco por el incremento de impuestos, que algo es negativo para las empresas, es negativo para la economía en el corto plazo, y ahí estaba algún temor. Como no hubo esta ola azul, no hubo esta victoria avasalladora por parte de los demócratas, y quedó una Cámara para los republicanos, obviamente eso genera que podría ser más estable en términos de políticas que pensaban ser más extremistas por parte de los demócratas, y debiera todo mantener una tendencia más natural de que se siga este crecimiento, que sigan los estímulos, y que no existan algunas situaciones que al mercado le puedan perturbar y generar cierta volatilidad. Y lo tercero, que obviamente es muy importante también para el mercado, es que se conoció durante horas de la mañana del día lunes, Nicolás, que ya después siguió con esta gran vela alcista muy muy importante, que llegó a máximos muy elevados, cerca de los 3.680 puntos, y después tuvo una caída durante el día, fue que se conoció esta vacuna contra el coronavirus. Una vacuna que presentó Pfizer, en conjunto con BioNTech, de compañía alemana, donde tiene más de un 90% de efectividad en sus últimos test. Pero aquí tú al inicio nos comentaste algo muy importante, Nicolás, ¿cuánto fue la muestra que se tomaron para llegar a estos resultados? Sí, la muestra anduvo entre 90 y 93 personas, por ahí, pero el universo de sujetos en estudio era superior a 43.000. Claro, eso quitó un poco de ánimo, eso dijo para el mercado, fue como un, ok, es una buena noticia, pero tampoco vamos a destapar todo lo espumante, toda la champán. Hay que ver cómo evoluciona todo esto, hay que ver cómo evoluciona y se que se ve de forma favorable, pensando en el próximo año especialmente, y ahí el mercado fue un poco más mesurado. Pero lo importante es que ya hay señales de que pronto se puede venir una vacuna. Por lo tanto, vimos este impulso, vimos esta corrupción posterior, y nuevamente, entre el día de ayer y hoy día, está tratando de ir a buscar nuevamente zonas de máximos en el S&P 500. Y todo esto, Nicolás, se da también porque el mercado empieza a vivir lo que se viene de cara a fin de año, que es este rally navideño. Y el S&P 500, de hecho, y sin ir más lejos, hoy día hubo una actualización muy buena de las proyecciones de Goldman Sachs, y se la voy a leer un poco. Goldman Sachs espera que, para ir mostrando en el gráfico, que este año 2020, el S&P 500 finalice en 3.700 puntos, ¿ok? Que es lo que estoy marcando ahora, aproximadamente. Que el 2021, creo que no me va a dar acá, igual te he cambiado los parámetros, no, si me dio. Que el 2021 finalice, es increíble lo que está viendo Goldman Sachs, en los 4.300 puntos. Y el 2022, el S&P 500 finalice en los 4.600 puntos. O sea, hay optimismo, hay mucho optimismo con la renta variable estadounidense, Nicolás, eso es lo que nos está mostrando Goldman Sachs, que es uno de los principales grupos de inversión del mundo, y que, obviamente, es una noticia favorable, especialmente, para la renta variable, ya que, claramente, sus expectativas están apuntando a que la recuperación económica diera a ser bastante potente gracias a la vacuna, a que la elección de Joe Biden genera una relación con China, entre Estados Unidos y China, muy favorable, lo que es bueno para el mundo, y también, porque, y pensando en lo más próximo, es que también durante este mes, estos dos meses, poco más de mes y medio que quedan, aún tendría un impulso adicional el S&P 500, y eso, estaría también muy acompañado de lo que vamos a hablar precisamente hoy, que es este rally navideño. Y hay harto argumento, para hablar de este rally navideño. ¿Te parece que partamos hablando de Apple, Nicolás? De lo que es una de las grandes oportunidades que tenemos para analizar. Dale. Con la acción de Apple, tuvo una corrección en la jornada de ayer, principalmente, el día lunes, después de conocerse esta noticia, la vacuna, pero, si nos ponemos a pensar de forma más fría, Apple, ¿qué se vería perjudicado con una vacuna contra el coronavirus? Es difícil en su servicio de nube, en lo que es Apple TV, tampoco tiene mucha relevancia. El producto estrella, por lejos de Apple, sigue siendo, y va a seguir siendo por bastante tiempo, el iPhone. Y ellos, obviamente, que sus mayores ingresos son a través de productos. Por lo tanto, la situación de que se deje de estar en casa no debiera ser negativa de forma importante para Apple. Y, de hecho, Apple debiera haberse muy beneficiado con la elección de Joe Biden, considerando que la relación entre China y Estados Unidos, que son los proveedores de Apple en China, debiera ser mucho mejor. Y, además de eso, es bastante favorecido de que no haya existido esta ola azul, porque sería una de las empresas que se le pensaba hacer algún estudio o una investigación mucho más profunda de antimonopolio y elevando los impuestos a este tipo de empresas. Y eso también queda un poco atrás. Por lo tanto, hay expectativas muy favorables con respecto a Apple. No sé si tú compartes la misma visión, Nicolás. Sí, yo, la verdad es que yo entraría a comprar a Apple en este minuto por cuatro motivos. El primero es que Joe Biden ya está armando un comité que tiene que ver con un comité para políticas públicas, donde va a incorporar a representantes de las principales empresas grandes de Estados Unidos. Ya se conoció representantes de Amazon, de Microsoft, de Google, creo que hay uno por ahí de Apple, pero lo importante es que las políticas públicas también se van a trabajar ahora incorporando a estas grandes empresas porque ya esta misma empresa dijeron, se conoció, leí un artículo ahí de la página del Nasdaq, que hablaban de que querían incorporarse y tener buena relación con el gobierno demócrata, que viene de turno. Otro argumento, es el primero para por qué estaría comprado en Apple, el segundo es que ayer Apple tuvo un evento, en este evento Apple presentó su primer microprocesador para computadoras Mac, este microprocesador llamado M1 es un mecanismo que va a unir la tecnología de los iPhone con Mac, ya obviamente esto marca un alejamiento de toda la tecnología Intel Corp, que lleva hace más de 15 años la empresa y esto va a permitir, al final en la práctica cuál va a ser el accionable de todo esto, que va a permitir el desarrollo de familias de aplicaciones que van a funcionar tanto en el teléfono como en los computadores. Esto ya es un gran avance y que llama también a incorporar en su iPhone 12. Tercer argumento para pensar de por qué la acción desde ahora en adelante para mí sigue siendo alcista, es porque la acción de Apple se ha visto fortalecida también por lo que está haciendo con Apple TV. Apple TV Plus ahora va a estar disponible en las consolas de videojuegos Xbox y Playstation. Cuarto motivo es que Apple tiene la aplicación Apple Pay, que la Apple Pay que es para sistemas de pago a través de las distintas aplicaciones que ofrece la misma empresa y se ha hecho más asequible para los inversionistas desde el 31 de agosto por esta división de acciones 4x1, lo que obviamente si ya la temporada navideña del año pasado subió un 31.1% la acción ahora es una compañía que es mucho más asequible por el precio que tiene. Entonces para mí por eso son mis cuatro motivos para encasillar a Apple dentro de mis acciones compradoras con posición de compra de aquí para adelante considerando lo que se puede venir en la temporada navidad. exactamente tiene motivos internos de la empresa propia de la empresa y motivos más macroeconómicos por lo tanto por todos lados tendría para tener un upside potencial bien interesante de hecho si lo vemos hasta los máximos históricos aún le queda un upside un incremento potencial superior al 15% por lo tanto sigue siendo un atractivo muy importante en la acción de Apple y hay algo que yo siempre digo y que creo que también tiene mucha validez en términos de no es un análisis tan profundo por supuesto pero es algo que está a la vista de todos yo nunca he visto el logo de Amazon pegado a un vehículo o el logo de Walmart o el logo de Alibaba pero el de Apple sí ellos tienen fieles no tienen clientes solamente son muy fieles sus clientes están completamente fidelizados y obviamente que eso también genera de que la cantidad de clientes que tiene esta compañía siga creciendo oye Ricardo ¿cuál sería el precio de buscar en Apple? en Apple muy buena pregunta Nicolás 137 dólares aproximadamente son los máximos históricos y ahí el upside al precio de hoy son cerca de 15% más o menos ya y stop loss ¿dónde pondrías tú? pensando en una operación que quiero mantener que a lo mejor que quiero o de repente recordemos que el mercado tiene estas alzas y correcciones que son propias esas mismas correcciones te pueden permitir tomar utilidad también cuando vea que se viene esta corrección y luego poder entrar de nuevo pero a grande rasgo stop loss mi stop loss y take profit ¿cuál serían los tuyos? mi take profit estaría en los máximos históricos sin lugar a dudas creo que tiene el potencial para ir a buscarlo pero con creces hay muchos muchos fundamentos para que lo vea buscar y actualmente se encuentra saliendo de una zona de soporte y tratando de empezar a generar una directriz alcista por lo tanto yo dejaría el stop loss bajo esta zona de soporte que está el mínimo los 114 dólares para mí un nivel de stop loss bien razonable estaría en torno a los 112,5 dólares aproximadamente genial esos serían mis niveles más o menos para monitorear Apple que encuentro que tiene un potencial muy muy importante vamos con Microsoft Nico también es una empresa que tiene un potencial bien importante se dio bastante presionada precisamente con lo que es esta vacuna que se conoció que la gran mayoría de las empresas tecnológicas mostraron caídas a pesar de que no le afecta 100% a todas de ellas pero también tuvo estas caídas pero hoy día vemos cómo se recupera y con bastante fuerza y está tratando de romper una zona de resistencia bien interesante si pensamos en el impulso hasta los máximos anteriores que también coinciden con máximos históricos sería en torno a un 7% ojo un 7% de alzas y para que se hagan una idea la última vez que fue a buscar los máximos históricos se demoró una semana por lo tanto no digo que se demoraron una semana más en buscar estos máximos históricos bajo ningún punto de vista puede ser por supuesto que sí pero obviamente que hay que tener cautela y saber de que esto podría demorarse quizás un par de semanas días etcétera la ventaja que tiene microsoft o algo una noticia importante es que se anunció su nueva su nuevo Xbox que es esta esta consola de videojuegos y obviamente mientras se mantenga esta pandemia porque la vacuna no va a hacer que de un día para otro toda la gente salga a la calle esta pandemia aún tiene para que hayan algunas algunas ciudades algunos países con medidas de de cuarentena que probablemente se va a mantener durante algún tiempo obviamente que estos videojuegos han tenido un boom y un boom muy importante y con esta nueva consola obviamente que también viene a refrescar un área que tiene microsoft que no es su área principal pero que obviamente puede generar muy buenos ingresos por lo menos durante el próximo tiempo así que también tiene un potencial alcista bien interesante nicolás si yo bueno para dar mis argumentos de por qué pienso que de hecho microsoft yo voy a decir tres motivos por qué me gustan incluso más que apple primero microsoft bueno ya dijo ricardo lanzó ayer su nueva consola xbox series y la lanzó en dos formatos igual siguiendo como la misma leña de playstation que sacó dos formatos un formato x y un formato s que en el fondo en definitiva tiene que ver con la usabilidad de la plataforma más que de la consola perdón pero lo más importante de esto y por qué algunos analistas algunos consumidores de microsoft y de lo que son los productos sony dicen que xbox tiene más futuro de lo que podría ser la consola de sony porque microsoft no solamente tiene la consola sino que además está desarrollando algo muy similar a lo que hace netflix que es una cantidad de suscriptores a través de x gamepass algo así creo que se llama la suscripción de microsoft pero la idea es atacar ese canal para abarcar mucho más allá de una simple consola por otra parte según un artículo de nasdaq nasdaq.com durante el último recuento de opiniones de analistas de las principales casas de bolsa mostró que de las 30 acciones que componen el promedio industrial dow jones microsoft es la opción número uno para invertir para comprar acciones en este periodo y según las acciones del índice S&P 500 ocupa el número el puesto el puesto nueve de 500 o sea ambas todos los analistas en su opinión microsoft es una buena alternativa de cara a los próximos meses y por otro lado hay que recordar que la compañía cuenta con una serie de negocios rentables y líderes del mercado no solamente la consola que recién mencionamos sino que incluye software computación en la nube almacenamiento y juegos entonces todo esto para mí hacen que ahora sobre todo además que se viene la navidad que se viene la compra de juguetes y consolas para niños también para nosotros para los adultos vamos a comprar de repente la xbox y bueno puede ser un buen regalo navidad también y por ese lado puede tener mayor ingreso por venta sin lugar a dudas aunque yo voy por la playstation 5 pero sin lugar a dudas que tiene un potencial gigantesco y que obviamente viene una muy buena época para lo que es microsoft en términos más técnicos me gustan las compras los niveles cercanos a los actuales ojalá una consolidación sobre los 217 dólares pero para ir a buscar los 232 dólares aproximadamente teniendo un upside potencial del 7% donde ubicaría un stop loss estaría por debajo de esta directriz alcista que está tratando de formar muy similar a la de Apple que tiene un piso en los 213 o 213,5 dólares me gustaría un stop loss en los 211 dólares pensando en que ya si llega a caer un poco más de eso volver a buscar niveles de compra en una zona más baja oye lo bueno del stop loss y take profit que recién mencionaste es que tú dices que el upside al take profit es de un 7% lo bueno al stop loss es que el descenso o lo que uno estaría arriesgando sería un 2.4% porcentual del precio por lo tanto una buena relación riesgo-beneficio también así que bien me gustan esos niveles técnicos para ir a buscar en Microsoft y pensando el periodo en el que estamos yo estoy comprado y estoy en la línea con los analistas que dicen que de las compañías del Dow Jones sería la más atractiva en este periodo de pandemia y navidad en pandemia si no definitivamente y Apple también tiene los niveles de take profit y stop loss el ratio es bastante atractivo es casi un 3 a 1 el stop loss de hecho es un 3 a 1 es un 5% el stop loss exacto y un poco más del 15% el take profit así que también son alternativas que la idea es ir a buscar bastante más de lo que no está dispuesto a perder otra acción que se ve bastante interesante Nicolás es Nike ha tendido a mostrar un rendimiento muy favorable en la última época del año y como no si es el líder en lo que son accesorios y calzados deportivos así que y de ropa deportiva por lo tanto es una empresa que para los que son más deportistas muchos de ustedes que son más deportistas deberían que felices recibirían algún regalo de Nike algún accesorio algún par de zapatillas o alguna vestimenta y obviamente se ven bastante beneficiadas principalmente en esta época del año donde incrementa bastante la compra de estos artículos otra cosa que aumenta bastante la adquisición en esta época y sobre todo por parte de los niños y los no tan niños es que se vende bastante camisetas deportivas en Estados Unidos de básquetbol que Nike tiene lo que es la parte de la franquicia de básquetbol de todos los equipos de Estados Unidos lo que es equipos de fútbol americano y especialmente el fútbol del resto del mundo en Europa en Latinoamérica hay muchos equipos que auspician Nike por lo tanto también tienen ingresos muy importantes por lo que es este rubro y especialmente en esta época del año Nicolás oye Ricardo tú puedes ver si hay preguntas hasta ahora ninguna pregunta solamente nos están pidiendo espero que eso sea algo bueno solamente nos están pidiendo hablar de Alibaba pero vamos caminados para allá faltan algunos minutos para llegar a hablar de Alibaba pero oye no sé si puedes escribir ahí en la misma plataforma en grande cuál sería el mnemotecnio de Nike en la misma plataforma en grande sí para que porque no se alcanza a ver al menos yo a lo mejor ya lo mandé por chat para todos ahí está el mnemotecnico de Nike N-K-E para los que no lo han visto porque no sé si está entre las más populares la acción pero pero sí justamente en este periodo Nike para mí cobra un valor importante recordemos que Nike el rally anterior subió un 10.6% en este periodo de Navidad que es lo que se llama el rally navideño y las acciones de esta compañía han subido este año un 26.64% y sólo en los últimos seis meses han subido un 48.4% un alza bastante importante y por qué han logrado mantener esta ventaja competitiva frente a otros competidores primero debido a la gran cantidad de atletas como decía Ricardo entrenadores y equipos que respaldan sus productos y por otro lado para mí un factor muy importante es que sacan una una plataforma que es bastante innovadora que se llama Nike Next Nike Next viene en palabras de ellos viene a revolucionar el mundo del running ¿ya? ¿por qué? porque la misma compañía ha dicho que en definitiva Nike Next va a ser la unión definitiva y más eficiente entre corredores y tecnología para alcanzar el máximo de rendimiento al parecer este canal que está generando Nike a través de Nike Next que es una nueva plataforma ha sido bastante utilizada y se han visto bastantes corredores sobre todo que han utilizado esta plataforma y que se une gracias a esto supuestamente ha mejorado su rendimiento más allá de eso Nike también ha sacado nuevos productos en este periodo sacó unas nuevas zapatillas las Air Max que en definitiva también para todos los corredores han sacado una serie de propaganda de publicidad a través de deportistas imagínense ustedes que llevamos mucho tiempo en casa estamos todos confinados lo primero que queremos hacer dejar de hacer deporte dentro de la casa lo más probable es que a lo mejor una acción como pelotón deja ser tan atractiva y a lo mejor yo quiero comprar mis productos deportivos y el running que está muy de moda en el mundo y las zapatillas Nike que están liderando al parecer este segmento así que para mí oye Nicolás disculpa una pequeña interrupción y también a muchos como yo ya las poleras que usábamos en febrero o enero ya no nos quedan buenas tenemos que comprar nuevas poleras para hacer deporte no es mi caso sigamos no pero ahí también tiene un potencial importante fuera de broma es una empresa que tiene un potencial muy 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 clave hay un par de preguntas ahora Nicolás primero nos comentan sobre los niveles de stop loss y take profit que justo se le cortó la comunicación vamos a ver los niveles de stop loss y take profit para Microsoft oye Ricardo a todo esto ¿por qué no los pones en el chat de repente los niveles de take profit y stop loss para que todos lo puedan ir viendo? pero muy buena idea pues Nicolás como siempre dando en el clavo vamos a empezar por Apple para quienes se lo perdieron tenemos el precio de entrada que es tentativo que puede ser en los niveles de hecho los precios de entrada puede ser en el nivel actual están buenos niveles en la mayoría de ellas en las que no vamos a poner el nivel de entrada y primero Apple take profit perfecto a ver si me pueden confirmar que les llegó a todos en el chat lo que puse de Apple por favor para ver si por allí ya estamos bien están con el mnemo técnico de cada una de ellas ok Microsoft 211 y take profit 232 todos estos dólares por supuesto perfecto si me están confirmando que se ve impecable ya y la otra pregunta que está en ICO voy a seguir con la de Nike en un segundo después de comentar esta pregunta nos preguntan ¿cuándo finaliza el rally? ¿en qué fecha? ¿y cuándo habría que comprar? la verdad es que el rally navideño la estadística nos dice que la mejor temporada es en diciembre muy específicamente muchos hablan de que es los últimos días de diciembre y un par de días al comienzo de enero pero lo que nos ha dicho la estadística es que los últimos tres meses y específicamente diciembre por supuesto pero los últimos tres meses tienden a ser muy favorables para la renta variable por lo tanto no es que sea una época en muchos lados van a encontrar que dura siete días o un mes o cierta cantidad de días pero la verdad es que es un periodo de tiempo que está entre los últimos tres que son los últimos tres meses que es bastante favorable para la renta variable estadounidense así que específicamente las elecciones que nosotros elegimos han tenido un rendimiento muy interesante pensando en lo que es en los últimos años en los últimos diez años y también hemos elegido empresas que tienen un potencial bien interesante considerando la situación que estamos viviendo actualmente donde si bien ya tenemos esta posible vacuna aún nada es seguro y tampoco nadie nos asegura que vamos a tener la vacuna muy pronto digamos para toda la población así que seguimos con esta medida de cuarentena que van a seguir siendo favorables para las empresas especialmente para las e-commerce y si hablamos de e-commerce Nicolás qué mejor que hablar de la gigante de Latinoamérica mercado libre ¿qué me cuentas de mercado libre? Uf es que mercado libre de hecho bueno fue una de las acciones que compartimos hace algunos creo que hace un mes atrás en TecnoLatinas mercado libre para mí es una de las acciones que tienen mucho potencial de hecho incluso podría decir que más allá que Amazon ¿por qué? porque mercado libre pese a que vendría siendo una especie de competidor de Amazon mercado libre lidera la TAM en Latinoamérica mercado libre la que está mejor posicionada Amazon está posicionada mayormente en Estados Unidos si nosotros vemos la posibilidad de obtener mayor cantidad de consumidores recordemos que Estados Unidos tiene menos de la mitad de habitantes que los que tiene Latinoamérica o sea Latinoamérica tiene más del doble de habitantes que Estados Unidos por lo tanto el mercado al que podría llegar mercado libre es bastante más grande segundo si hablamos solamente por el precio de la acción obviamente mercado libre se hace mucho más asequible para alguien que quiere de repente diversificar su portafolio o su cartera de acciones de repente va a preferir una acción que sea del mismo sector de la misma industria pero un precio más económico y lo más probable es que acceda a mercado libre versus Amazon ¿ya? pero ambas obviamente son atractivas lo que pasa es que ahora además mercado libre ha desarrollado este mercado pago ha desarrollado este mercado envíos o sea ya tiene está abarcando mucho más canales que solamente un intermediario entre comprador y vendedor y además que se está comprometiendo con fechas de entregas mucho más acotadas que lo que tenía antes entonces eso también favorece mucho mercado libre yo sé que a Amelia a muchos les gusta y a mí también y sobre todo ahora que se viene navidad lo más probable es que todos desde las casas compremos nuestros regalos navideños por mercado libre así que a mí me gusta sí de hecho algo muy interesante con mercado libre que partió como un intermediario entre un comprador y un vendedor y principalmente artículos usados hoy en día ya la cantidad de productos nuevos que se están traspasando por mercado libre es impresionante así que es un hoy en día un actor de mercado muy importante y está creciendo mucho en este e-commerce y obviamente tiene un potencial gigantesco pensando en lo que se viene en estos dos meses que ya nos quedan de año especialmente mientras nos acerquemos a navidad a ver aquí tenemos un dos preguntas es que es bueno entrar ahora los niveles de stop loss y de take profit están pensando un análisis técnico hecho hoy ok por lo tanto son niveles que se recomiendan que se podrían utilizar obviamente bajo el criterio de ustedes pensando en que uno abrir una posición en este momento así que ahí están basados los es que obviamente mientras más el precio de la acción se acerca al stop loss va a poder ser un mejor precio de entrada porque vamos a estar más cerca de una zona de soporte que es un nivel técnico importante el tema es qué pasa si nunca retrocede y nunca corrige hasta el precio del stop loss entonces por eso yo ahí lo que hago es decir bueno abro una abro una operación ahora la segunda operación a lo mejor la abriré cerca de esta directriz alcista que mantiene y hasta ahí me quedo pero por eso va a depender o sea yo creo para mí un buen precio de entradas ahora mostró estos días los dos últimos días una corrección importante que justamente da precios más convenientes para poder entrar en estas acciones grandes sí definitivamente y también hay que considerar que se viene en Estados Unidos algo que es muy importante que lo acaban también de mencionar que es el Black Friday que se viene el 27 de noviembre donde también hay muchas ofertas y estas empresas por supuesto que son protagonistas en las ofertas que hay para la adquisición de hartos productos y por supuesto aquí es lo que es la época navideña también pregúntan si es que ya conviene ya tener posiciones para beneficiarse de ambos fenómenos entre Black Friday y el rollo navideño o es mejor aprovecharlos por separado comprando y vendiendo y después buscando otras alternativas la verdad es que la estadística nos dice que son buenos meses por lo tanto la idea es tratar de buscar alternativas pensando en lo que se viene durante este tiempo pero por supuesto que si llega a alcanzar algún nivel objetivo la idea es cerrar la operación obtener esa rentabilidad cuando muestre una corrección volver a buscar posiciones compradoras si es que uno termina este rollo navideño porque podríamos ver por la parte estadística un nuevo impulso así que hay que tratar de aprovechar las alzas que tengan para tratar de cerrar las posiciones compradoras y cuando muestre correcciones tratar de volver a privilegiar posiciones compradoras además recordemos que en el contexto tenemos un posible acuerdo por estímulo en Estados Unidos o sea si se declara si se declara ese estímulo lo más probable es que sea un día muy muy positivo para la renta variable y eso no sabemos cuándo puede ser y puede ser hoy día a la tarde puede ser mañana a la mañana puede ser cualquier minuto entonces de repente decir cuándo es el mejor momento como todavía no sabemos esa noticia yo creo que el mejor momento siempre es mejor anticiparse y ahí es donde cae el tema de compra con el rumor y vende con la noticia bueno es eso lo que estamos tratando de anticiparnos un poco y por eso ponemos el stop loss para evitar una pérdida mayor Ricardo entonces mercado libre tú estarías comprado ahora con un stop loss en los 1.220 dólares y con un take profit en los 1.485 dólares sí son niveles muy muy interesantes me gustan bastante mantiene esta directriz alcista mercado libre y lo bueno que nos dejó esta vacuna es que muchos inversionistas que están ligados a estas empresas aprovecharon de hacer su utilidad de cerrar las operaciones y de pasar por cajas como se dice pero como lo hemos comentado esta vacuna no nos asegura de que el próximo mes va a estar disponible para todo el mundo bajo ningún punto de vista vamos a mantener un tiempo razonable con medidas de confinamiento en el mundo y obviamente que eso debiera apoyar a que la compra a través del e-commerce en estos últimos dos meses sea positiva por lo tanto esto apoyó a que encontráramos precios más bajos para buscar alternativas de compra así que en ese sentido fue bastante favorable pensando en lo que se viene en los próximos meses y especialmente con la empresa de e-commerce sigamos con otra gigante del e-commerce ¿te parece Nicolás? vale y la más grande de ellas que mejor Amazon ¿qué me cuentas de Amazon? ¿qué te parece esta? yo sé que a ti te gusta mucho Amazon Nicolás sí Amazon es mi acción favorita así que yo yo siempre compro en Amazon lo que pasa es que Amazon yo tengo hartas expectativas positivas en Amazon y voy a decir por qué primero me gusta mucho por la volatilidad que presenta para obviamente si no tengo mi stop loss Amazon me puede comer un día y sacar rápidamente de mercado y obviamente eso es bastante desfavorable por eso la gracia que tiene Amazon y que el comportamiento que ha mostrado estos días es que generalmente cuando va al alza cuando abra al alza es como que no parara de despegar es como que sube 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 de hecho la vela hoy día creo que hoy día ha subido entre 60 a 70 dólares o sea estamos hablando que una acción que se mueve bastante por lo tanto si apuntamos en la dirección correcta nos puede pagar bastante bien nuestra cuenta obviamente los riesgos corren en la misma línea y es por eso que el stop loss acotado en Amazon sobre todo cobra bastante valor ahora ¿por qué para mí Amazon es una de las acciones más interesantes? primero es una acción que está muy cara es una acción muy cara y yo esta es una visión mía es una especulación propia yo creo que en cualquier minuto se nos podría ver se podría ver un split de Amazon una acción tan cara cuando anuncia un split que puede ser esta división de acciones para hacerla más exequible hacia otros inversionistas y recolectar más capital es obviamente un mensaje positivo hacia el mercado entonces por ese lado también podríamos ver un repunte segundo es una acción que por la época en la que nos encontramos y por la cantidad de canales que tiene recordemos que tiene streaming tiene venta de productos online tiene servicios de reparto tiene medios de pago y además saca ahora Amazon Web Service Amazon Web Service es una plataforma informática basada en la nube que se basa en la empresa y que ha prooperado bastante de hecho si nosotros vemos qué empresas están ocupando Amazon Web Service tenemos por ejemplo Jack in the Box que es un restaurante de comida rápida tenemos la empresa moderna que para sus mensajes de ARN y toda esta tecnología que está ocupando está ocupando el segmento de la nube de Amazon también tenemos Global Payments que también está ocupando Amazon Web Service y esos son algunos ejemplos por lo tanto para mí ahora yéndome netamente a lo que es el rally navideño cobra importancia porque el consumidor norteamericano sobre todo si tiene un paquete de estímulos desde el gobierno lo más probable es que compre la mayoría de los productos navideños por Amazon si además vemos que el consumidor norteamericano el 70 alrededor del 70 incluso creo que me quedó un poco corto el 70% del PIB de Estados Unidos depende del consumo estímulos navidad en pandemia para mí Amazon cobra bastante valor y se hace bastante atractiva 100% de acuerdo de hecho es una compañía que a mí también me gusta bastante compite con prácticamente todos los rubros es impresionante y de hecho lo que tú hablabas de Amazon Web Service en la última entrega de resultados hablaron también en su comunicado de Amazon Web Service y los ingresos que tuvieron por medio de esta plataforma es impresionante mucho mejor en la expectativa en verdad que sorprendió en todo aspecto por lo tanto es una empresa que no solamente se dedica al unir a un comprador y a un vendedor o vender algunos productos propios sino que tiene una gama de servicios y que es increíble es impresionante y bueno por algo la tenemos dentro de las tres mayores empresas del mundo así que los números hablan por sí solos y sigue siendo una empresa que debiera tender a mostrar un rendimiento muy favorable así que en ese sentido también me gusta mucho Amazon como compañía de hecho imagínate hoy día ha subido alrededor de 60 dólares y creo que un poquito más pero si tú hubieses comprado un 0.1 en Amazon a la apertura hoy día tú ya tendrías 300 dólares con un 0.1 o sea a eso voy con la volatilidad que presenta es cierto que se me puede ir en contra pero yo para evitar esa ida en contra le pongo un stop loss no completamente de acuerdo ahora en términos técnicos el stop loss está bastante lejano el que está recomendado bastante lejano al precio actual para buscar niveles más próximos la idea es buscar en un gráfico de más corto plazo pero a mí me encantaría y ojalá pasara que Amazon caiga hasta los 3.020 y ahí buscar alternativas de compra porque sería para mí el nivel ideal para privilegiar posiciones compradoras pensando en las próximas semanas ahora si consolida sobre los 3.115 dólares yo cambiaría inmediatamente el stop loss lo dejaría levemente bajo los 3.080 cerca a los 3.070 aproximadamente que tiene una zona de soporte por ahí pensando en ir a buscar esos 3.550 dólares aproximadamente nos preguntan los valores para Amazon lo acabo de dar Rodrigo los di por por el chat y también ahí comenté en caso de la ruptura de los 3.115 vamos a tener un stop loss cercano a 3.060 3.070 dólares nos preguntan sobre qué tanto le puede afectar a Amazon la demanda por parte de la Unión Europea Nicolás en ese sentido bueno Amazon Facebook Google su CEO han estado constantemente yendo a tribunales y a a las distintas cámaras a dar algunas declaraciones por por algunas investigaciones antimonopólicas le ha golpeado en el pasado le ha golpeado bastante era una situación que que verdad golpeaba los precios de las acciones pero en el último tiempo como han tenido que ir bastante a dar estas declaraciones y que se están en estas investigaciones la verdad es que cada vez le golpea menos y ahora al no existir estado azul en Estados Unidos al no tener los demócratas la totalidad de las dos cámaras y considerando que el presidente electo demócrata eso también genera y baja un poco las expectativas que apuntaban a que iban a ser mucho más restrictivos con las empresas tecnológicas especialmente las empresas que manejan muchos datos por un tema monopólico también entonces eso también implica que las políticas no van a ser tan rudas contra estas compañías y eso hace algo favorable por lo tanto por lo menos en el corto plazo Pablo no debiera ser un impacto considerable para la acción de Amazon pensando que también ya ha vivido situaciones similares y que está este alivio pensando en que ya no estaría no se generaría esta ola azul que es claramente negativo para el precio de las acciones tecnológicas pasemos a la gigante del e-commerce chino Nicolás ¿te parece? sí Alibaba Alibaba se ha desplomado se ha desplomado muy fuerte lo de la vacuna generó un impacto pero tuvo un impacto negativo por otras noticias que han pasado en el último tiempo primero por Ant Group que es una una compañía que Alibaba tiene el 40% que iba a ser el IPO más grande de la historia finalmente se suspendió su IPO su lanzamiento a la bolsa eso golpeó fuertemente a Alibaba insisto es dueña del 40% de Ant Group por lo tanto claramente ahí tuvo un impacto negativo muy fuerte que se ve en este gap bajista que es muy muy importante pero en los últimos días también ha mostrado caídas especialmente la jornada de ayer y es porque aparte de lo que es esta vacuna con Alibaba se conoció que en China están haciendo cambios las regulaciones monopólicas algo que ha sufrido hace mucho tiempo Amazon Facebook Google por ejemplo hoy en día también se está haciendo en China y eso obviamente que perjudica a la empresa que debe tener por lejos mayor cantidad de datos en China o una de las empresas que tiene más más datos en China yo creo que la que tiene más datos hoy en día debe ser WeChat y segunda debe estar Alibaba y en ese sentido obviamente que se tiene un impacto negativo extremadamente bajista lo importante que está llegando una zona de soporte estamos en una zona muy muy importante déjenme marcarla en una franja amarilla para que se vea donde me fui para otro lado para que se vea de buena forma cuál es toda esta zona de soporte que tienen el precio de la acción de Alibaba 260 dólares hoy día parece que se está apoyando en esa zona y algo muy interesante que pasó durante la jornada es que abrió bien bajo subió durante el día perdió terreno durante la jornada pero aún no llega a la zona de apertura o sea sigue estando sobre el nivel de apertura hay que ver obviamente cómo cierran la jornada de hoy si es que el cierre es un poco más sobre los niveles actuales sería una noticia positiva pensando en los próximos días y creo que estamos en niveles muy atractivos de compras lo que más me gusta con Alibaba es el el ratio de ir de objetivo frente a un eventual stop loss si se dan cuenta el objetivo para Alibaba claramente son los máximos históricos los 318 dólares y el stop loss debería estar bajo los 260 de hecho le di un poquito más de margen 255 aproximadamente incluso hasta se puede dar un poquitito más de margen bajo esta zona de soporte dejaría mucho mejor en los 252 y así todo sigue siendo muy atractivo hoy día que estamos a 11 del 11 es el día de los solteros en China Alibaba está batiendo todos los récords con las cifras preliminares pero le está jugando muy en contra lo de estas regulaciones antimonopólicas en China ahora si el mercado se lo toma como una situación que ya ha vivido Estados Unidos con varias compañías y que al final genera un impacto para los ingresos de la empresa obviamente que el mercado va a decir bueno entonces ahora vámonos con lo positivo y lo positivo es que está rompiendo todos los récords de ventas en este día del soltero en China y probablemente veamos un impulso importante especialmente de cara a fin de año Nicolás ahí no sé si comparte la opinión con respecto a eso sí yo con Alibaba tengo mi postura bastante diría porque por un lado tengo algunos factores que me hacen pensar que no es tan atractiva y por otro lado algunos que sí los que no son esta figura antimonopólica en China que obviamente la empresa se ve bastante perjudicada eso por un lado y ese es un factor a mí muy importante para pensar en que por qué no podría ser tan interesante la acción pero sí los que sí me hacen pensar en que puede ser una opción interesante primero es el nivel técnico donde se encuentra segundo es la postura de Biden frente a una relación a lo mejor más diplomática con China porque recordemos que Trump ya le estaba poniendo varias barreras a las empresas chinas en Estados Unidos y la otra positiva es la que defiendo por la temporada del año o sea chinos no son pocos y compras pueden ser bastantes así que yo me imagino que eso puede ser los aspectos positivos que haya salido Biden como presidente que lo más probable es que vamos a volver a unas relaciones más diplomáticas no creo que el conflicto comercial se vaya a acabar porque era bipartidista la postura del conflicto comercial con China lo que sí puede terminar es esta guerra de palabras entre Trump y más que nada de Trump hacia Xi Jinping o hacia el virus que decía que era prácticamente un virus chino sí yo creo que Biden va a tener una retórica más diplomática con eso y lo más probable es que llegue a acuerdos más convencionales que los que estaba llevando Trump sí definitivamente ese es un factor que claramente también es muy beneficioso para las compañías chinas y obviamente que Alibaba también se podría ver muy beneficiado pasemos a dos tarjetas de crédito que son claves para el gasto de fin de año especialmente una de ellas visa y ya con visa es impresionante yo les voy a mostrar un gráfico de visa más largo plazo y es increíble como antes de la pandemia del coronavirus era una acción que prácticamente era subía no tenía ciertas caídas subía 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 y hoy en día no literal hace dos días atrás después de conocerse esta vacuna que anunciaba por Pfizer y por BioNTech alcanzó máximos históricos no fue un cierre de máximos históricos pero alcanzó en intraday máximos históricos sobre los 217 dólares es increíble lo que ha estado subiendo visa en las últimas jornadas a fin de año obviamente las tarjetas de crédito son un gran amigo para muchos de nosotros pensando en los en los regalos de Navidad y en acumular algunos puntos millas dólares etcétera dependiendo la tarjeta de crédito que no tenga y obviamente que son bastante utilizadas y también la expectativa apuntan a que la tarjeta de crédito tiene una ventaja y una ventaja que tienen pocas compañías si es que hay virus la gente va a estar en la casa comprando online con tarjeta de crédito si no hay virus la gente va a salir a comprar y la gran mayoría también utiliza la tarjeta de crédito por lo tanto no es algo que le juegue en contra una vacuna de hecho hasta podría incrementar las transacciones por la tarjeta de crédito y eso obviamente se transforma en comisiones adicionales para Visa así que Visa es una compañía que tiene un upside muy interesante ahí se movió ese número ahí está ya no hay niveles técnicos al alza solamente los máximos históricos los 217 dólares así que dejé un número que para mí es un número psicológico un valor psicológico pero que creo que considerando el impulso que ha mostrado tan solo en dos semanas y pensando que queda más de un mes y medio para lo que son esta mayor cantidad de compras por parte del mundo acercándose la navidad creo que Visa podría buscar los 250 dólares como nivel psicológico sin lugar a dudas y eso es un upside potencial cercano al 17,4% yo dejaría para Visa y voy a dejar en los niveles en este momento un stop loss bajo los 210 dólares y bajo los 208 aproximadamente que 207,80 que fueron máximos también que alcanzó por lo tanto para mí los 205 dólares es un nivel interesante como stop loss y take profit yo me la jugaría con los 250 dólares porque creo que tiene un potencial para ir a buscar esos niveles sin lugar a dudas especialmente por el momento del año que vivimos Nicolás ahí no sé qué opinas tú con eso sí de hecho te quiero compartir un dato el Mastercard estamos ¿está bien Mastercard? ¿cierto? Sí, Mastercard Visa, Visa Visa, Visa Mastercard viene en un minutito Visa el año pasado subió un 7.4% en la época del rally navideño y de hecho si ahora nosotros nos vamos a qué es lo que ha pasado este año el sector financiero ha sido una de las industrias con peor desempeño durante este año 2020 de hecho dieron una caída de más del 18% frente a un aumento del 9% del S&P 500 a medida que vayamos saliendo del confinamiento que nos vayamos acercando una eventual vacuna del coronavirus lo más probable es que el sector financiero sea un sector bastante ganador porque recordemos que acciones como Mastercard o Visa perdón como Visa o Mastercard que vamos a ver después dependen mucho del volumen de pago que se haga en el mercado si vienen mayores estímulos si viene una época del año donde se consume más lo más probable es que el volumen de pagos aumente no solo en Estados Unidos sino que en el mundo en general y acciones como Visa se ve bastante fortalecida ahora antes de las elecciones en Estados Unidos a Visa le costaba mucho superar la barrera de los 200 dólares el precio de la acción incluso después de las elecciones el precio de la acción subió inmediatamente un 3% llegó a los 193.7 194 dólares la acción hoy ya está alrededor de los 212 dólares pero es una acción que toma impulso a medida que hay mayores expectativas por estímulos en Estados Unidos además Visa tuvo un repunte adicional por un tema de los seguros de desempleo en Estados Unidos porque recordemos que los seguros por desempleo en Estados Unidos que al final son pagos que se realizan también se lleva a lo que tiene que ver con el consumidores norteamericanos donde el volumen de compras en el último periodo evaluado aumentó un 7.5% entonces todo esto apunta a que Visa tiene un potencial para mí bastante considerable considerando estímulos considerando que se puede acercar a una vacuna y eso genera mejores expectativas económicas y además del periodo de consumo que se genera la Navidad Sí completamente de acuerdo y en eso estamos 100% alineados nos preguntan si es que conviene esperar que haya un poco más para entrar Visa a mí me gusta entrar ahora y con Stop Loss en los 205 dólares y obviamente ningún activo sube o baja de forma lineal podría tener alguna corrección y por eso hay que utilizar Stop Loss para buscar después mejores precios ojalá niveles más bajos para los que entren comprados pero es una acción que tiene un desempeño muy favorable pero si alguien encuentra que está muy elevado el precio y que quizás es un poco soñador y buscar esos 250 dólares que es válido hay fundamentos para que vaya a buscarlo pero es válido que alguien diga no sé quizás es mejor esperar un poco para eso tenemos Mastercard y fíjense cómo ha estado la acción de Mastercard durante los últimos días tuvo un impulso gigantesco gracias a la vacuna donde todo el optimismo que estaba gracias a lo de Joe Biden y también apoyado por la vacuna y después ha tenido estas últimas correcciones ligeras que obviamente han sido importantes en términos de dólares pero porcentualmente no ha sido una corrección extremadamente fuerte pero lo importante de esto es que se está apoyando en esta muy posible directriz alcista para quienes piensen que quizás entrar con con visa en un nivel muy elevado bueno para eso tenemos la opción de Mastercard y fíjense cómo está tratando de apoyarse en esta zona de soporte teniendo un piso mucho más fuerte que los 330 dólares si llega a respetar este piso y que para mí perfectamente podría hacerlo considerando que estaría formando esta directriz alcista de corto plazo y que también es una zona que en el pasado lo ha respetado como techo y como resistencia como techo y como piso podríamos tener algún upside potencial cercano e incluso superior al 10% hasta los 366 dólares y acá hay una ventaja que esos máximos son máximos que ya alcanzó Mastercard a diferencia de visa que sería buscar nuevos máximos históricos Mastercard iría buscar máximos que ya alcanzó y para eso un stop loss acotado me gustaría los 327 325 dólares de hecho le daría un poquito más de margen hasta los 325 pensando en que tiene esos mínimos que también son fueron una zona bien interesante en el corto plazo y que esta media móvil también podría ser interesante a monitorear independiente de que estamos en cierta lateralización igual sería importante monitorear así que para mí igual es una alternativa muy válida y creo que en ese sentido los argumentos son bastante similares con Visa Nicolás Sí Mastercard una acción que el año pasado en esta época que nosotros hicimos el RAI navideño subió alrededor de un 9.9% es una acción que al igual que como mencionábamos con Visa con el cambio acelerado al comercio electrónico y los pagos digitales que se han visto impulsados por la actual crisis es posible que gran parte de las compras navideñas se hagan por esta vía también entonces son acciones que para mí cobran un valor interesante no son acciones tan caras por lo tanto el riesgo que de repente uno dice por nivel de apalancamiento no es tan alto y el margen no es tan alto también como acciones más caras como las que vimos hace un rato como Amazon por ejemplo un dato a considerar entre el 8 de noviembre el año pasado y el 2 de enero de este año Visa por ejemplo subió un 6.82% Mastercard lo hizo aún más en un 10.4% y Paypal que es otra acción que podrían considerar por ahí subió un 9.2% o sea son acciones que en promedio subieron alrededor de un 8.8% en época solamente entre el 8 de noviembre porque digo 8 de noviembre para que consideren que podrían tomar posturas ahora hasta el 2 de enero subieron alrededor de un 8.8% lo que es bastante para lo que tiene que ver con estas acciones Buenísimo Nicolai de hecho respondiste dos preguntas uno es que con otra experiencia entonces la mejor fecha para invertir ¿cuál sería? y nosotros creemos que ahora es un buen nivel para entrar en muchas en estas acciones y también nos preguntaban si es que Paypal podría ser otra de las ganadoras y efectivamente lo conversamos hoy día antes del webinar Nico que Paypal también es una empresa que tiene mucho potencial y también está muy ligada a este rubro por lo tanto también sería extremadamente beneficiadas oye una pregunta ¿sí? y Paypal también puede ser otra sí y Paypal con respecto a lo que lo que son los el e-commerce también es una una compañía que que también le hemos monitoreado bastante y que se ve muy muy atractiva y que por supuesto también la tenemos en la plataforma preguntas Nicolás esta pregunta te la hago a ti a ver que nos están preguntando sobre ¿qué probabilidad hay de que el precio de las acciones tengan internalizados los factores de navidad? sí es una es una gran probabilidad que ya los los factores navideños estén internalizados lo que no está internalizado a lo mejor puede ser que se ¿cómo se llama? se declare mayores estímulos en Estados Unidos pero de todas maneras las empresas cuando van midiendo sus resultados de ventas de ingresos etcétera etcétera no lo saben hasta el momento de entonces puede que uno diga perfecto el volumen de ventas el volumen de compras que se están haciendo por estos medios ha subido un 7.5% pero puede que en un mes más digan ¿sabes qué? el volumen de compras que se ha hecho por estos sistemas de pago subió un 10.5% pero lo que esperaba la empresa era un 8.0% entonces finalmente esa sorpresa positiva también genera cambios positivos en el precio de la acción así que para mí también está bien puede que esté incorporado que se viera una época de navidad donde hayan más pagos y todo lo que no está incorporado son cuántas ventas se hacen cuántos pagos se realizan cuál es el volumen eso no está no está internalizado el dato real o sea está internalizada de repente la expectativa exactamente y probablemente con la eventual noticia de mayor estímulo veamos rendimientos muy favorables en este tipo de acciones vamos con Walmart la gigante retail acá se ve varios Fibonacci reprocesos Fibonacci expansión porque ha tenido niveles bien interesantes para monitorear en el aspecto técnico Walmart el gigante retail estadounidense es por lejos la empresa con mayor presencia en retail que tiene presencia hasta en Latinoamérica y que obviamente tiene un potencial muy grande uno con la vacuna ellos tienen la infraestructura necesaria para poder albergar y poder y que vuelva la normalidad en algún tiempo más y que vuelva la gente a las tiendas pero lo otro importante es que han hecho un cambio muy muy clave en lo que es el comercio electrónico y ahí está una de las cosas principales para Walmart pensando en que de nuevo está cerca de los máximos históricos y que obviamente se ve bastante beneficiado independiente si hay vacuna o no Walmart ha sido de las empresas que han sido mucho más ágiles para reaccionar y eso la ha beneficiado de muy buena manera ¿opiniones con Walmart Nico? Walmart mira el año pasado se hizo un estudio en Walmart de cuántos consumidores norteamericanos pasaban por Walmart ya o a uno de su supermercado de la cadena y se conoció el dato que el 95% de los consumidores norteamericanos al menos una vez en el año compraron en un supermercado Walmart lo que es un dato gigantesco eso que nos da luces de que es una empresa consolidada que tiene una gran participación de mercado y que ahora abre Walmart Plus que es un canal de ventas online que está potenciando mucho como canal de venta y obviamente todo lo que se viene ahora puede potenciar aún más las compras por este canal y bueno las empresas este es un tema que muchos preguntan pero qué pasa después de la pandemia estas empresas pueden caer sí pueden corregir pero caer así como desmoronarse estas empresas yo creo que no porque por algo también la compañía está partiendo recién con un canal de ventas online ¿por qué? porque ellos también tienen sus propios estudios también tienen sus propias proyecciones también tienen sus propios patrones de comportamiento de los consumidores y preferencias de los consumidores ellos también hacen este estudio de mercado y si ellos están yéndose por la vía al e-commerce no lo están haciendo por tirar un mecanismo paliativo mientras dura la pandemia sino que es algo que van a seguir potenciando en el tiempo y lo más probable es que si hicieron ese estudio es porque también tienen detrás resultados objetivos y data importante para decir lo más probable es que la preferencia y gusto de los consumidores se mantenga por un canal online durante mucho tiempo más y hay un cambio de tendencia en eso entonces por eso yo creo que son acciones que son atractivas interesantes Walmart no es una acción tan cara tampoco y se pueden ver algunas oportunidades de trading ¿por qué no? de aquí a diciembre sí definitivamente nos preguntan cuál fue la evolución de rally de Walmart del año pasado fue la que menos subió de todas las empresas que tenemos seleccionadas subió apenas un 0,06% pero tiene una ventaja gigantesca ahora y es que ha cambiado mucho su modelo de negocio que como muy bien decía Nicolás está mucho más enfocado en la parte online especialmente gracias a la pandemia y la empresa online de e-commerce hemos visto el rendimiento que han tenido por lo tanto hoy en día más que compararla como retail puro que se hacía antes hay que tratar de incluso compararlas con las que son de retail electrónico y eso le da un potencial alcista muy interesante de hecho y sin ir más lejos el potencial alcista que tiene en el momento actual es que con una ventaja de ruptura de los máximos históricos pensando en los 151 dólares puede ir a buscar que son niveles de Fibonacci expansión que se dan gracias a un apoyo en zona de Fibonacci cercano a los 151 65,7 dólares y ya un nivel mucho más interesante para Walmart estaría en los 168,8 dólares que nos da el 100% de expansión de Fibonacci así que también es una compañía que tiene un potencial extremadamente favorable pensando en los cambios que han hecho en los ágiles que han sido en tratar de sortear esta pandemia y que obviamente se ha notado que esto le ha dado resultados y obviamente que eso genera que tenga expectativas mucho más mucho más favorables pensando en los próximos meses de hecho si nos vamos netamente a lo técnico y tú haces un aleja un poquito el zoom de la acción puedes ver que está haciendo un canal alcista y este canal alcista tiene su techo también en los 166 y 168 dólares el precio este canal alcista ¿desde esto mínimo dices tú o desde antes? por acá y aquí tenemos que tiene algún nivel de apoyo más o menos es que tiene estos apoyos anteriores los primeros dos máximos que ahí se apoya varias veces sobre todo la parte de los 151 que ya con una ruptura de eso al alza podría ser primero tiene que romper los 151 sí o sí para llegar a niveles si no rompe los 151 dólares no va a llegar a los 168 ni por ninguna parte porque tiene que romper ese nivel y ahí si es que no hay que romperlo prevejear compra cerca los 143 también es una muy buena alternativa vamos con la última opción que tenemos pensando en este rally navideño Nico que viene a ser la acción de Alphabet más conocido por todos que es la matriz de Google que también tiene un potencial bien interesante ahí cuéntanos un poco Nico qué es lo que se viene pensando en el fin de año Google el rally anterior subió un 9.7% es una compañía que para mí el gran valor que aporta ahora como en la época de Navidad porque elegimos ahora Google como en Navidad a simple vista no pega mucho es porque Google potencia la publicidad digital de la mayoría de las compañías que venden productos entonces lo más probable es que muchas compañías se acojan a Google para hacer publicidad de sus distintos productos también entonces por eso para mí es una de las grandes empresas que cobra valor en lo que tiene que ver con el rally navideño y que no tiene que ver con la venta de productos sino que tiene que ver más con el canal de transmisión para la publicidad de estos productos entonces por eso me gusta harto Google sí plenamente o sea debieran venir una cantidad de ingresos por publicidad en esta época del año pensando en que también muchas compañías muchas pymes muchas empresas que han incluso disminuido algún tipo de gasto por publicidad quiere aprovechar el fin de año para tratar de recuperar algo de lo que son sus ingresos y obviamente tienen que desembolsar dinero precisamente en esta publicidad por lo tanto y de hecho Google nos ha visto extremadamente afectados por la disminución de los gastos por publicidad ha sido un ítem que obviamente no ha que ha disminuido en comparación a años anteriores al año pasado especialmente pero que tampoco ha caído como especulaban los analistas y por eso que tenemos que el precio de la acción está cotizando sobre los máximos alcanzados previo a la pandemia así que eso también habla muy bien de Google es una empresa que también tiene mucha data las empresas de data son las empresas del futuro y claramente que lo hemos conversado anteriormente mientras mayor cantidad de data manejes puede generar acciones que hayan dirigido a un público en específico y eso obviamente es algo beneficioso por lo tanto tiene un potencial alcista viene una época muy interesante y además Google hace algo que es muy interesante para quienes quieren publicar con Google que uno al googlear por leer azul Nike le tiene inmediatamente para comprarlo de forma directa con la empresa que haya puesto la publicidad y eso es algo que claramente puede ser muy beneficioso ahora dije Nike no porque esté en el rally sino que se me ocurre pero también podría ser bueno para las otras compañías así que en ese sentido tiene un upside potencial cercano al 9,5% desde los niveles actuales pensando en que vaya a buscar el 161,8% de expansión de Fibonacci y obviamente que es una expansión dada por un impulso previo que tenía especialmente entre septiembre y finales de octubre de este año tuvo una caída importante los mínimos fueron menores al anterior por lo tanto se puede ver Fibonacci se apoyó en el 50% en el proceso con eso podemos estimar una expansión y la expansión mayor que nos estaría dando estaría en el 161,8% que es un upside del 9,5% cercano a los 1900 dólares teniendo obviamente un techo anterior que también es un objetivo de corto plazo en los 1814 y 1815 que son los máximos alcanzados hace tan solo dos días atrás vamos a ver si tiene alguna duda alguna consulta ya que terminamos revisando las 10 acciones que tenemos para el rally navideño voy a volver a no, me fui para el otro lado acá sí voy a volver a dejarle el link de lo que es en el chat de lo que es el informe de este rally navideño para que le echen un vistazo para que revisen cómo va a ser el comportamiento de las acciones que estamos analizando para que revisen también cuál es la estadística que estamos viendo que hace bastante atractivo a este atractiva esta temporalidad que se viene en este año por lo que hemos conversado probablemente bastante mejor que años anteriores potenciado por esta pandemia el coronavirus ¿hay alguna pregunta? ¿sí? cuéntame Nico y quiero dar dos ideas primero antes de dar las dos ideas decirles que sería que sería para nosotros es súper bueno y también para lo que estamos haciendo en Capitaria con estas webinars seminarios y todo el cuento que respondan la encuesta que les aparece al final ahí ustedes pueden dar su punto de vista qué cosas mejorar qué cosas no le parecen bien qué cosas la hora no sé el día lo que ustedes quieran ya ahí ahí tienen su el momento también para decirnos qué cosas podemos ir haciendo mejor día a día segundo ahora sí a las ideas primero si no si no está porque yo sé que realmente uno dice me gustaría entrar en todas las acciones del Rally navideño pero son 10 acciones y no me da no me da por margen no me da por capital no me da por por lo que sea ahí yo les invito a que puedan incluso si quisieran aprovechar todas las acciones que puede ser más que válido y si lo pueden hacer genial a lo mejor puro 01 les da pueden incluso elegir una de cada industria puede elegir por ejemplo para qué mercado libre Amazon y eBay por ejemplo no vamos por mercado libre o me voy por Amazon ¿por qué elegir Visa Mastercard PayPal? bueno la que les fue mejor el año pasado fue Mastercard la que tiene un techo más interesante porque no estaría rompiendo máximo histórico es Mastercard vámonos por Mastercard y lo mismo con Nike y con las otras compañías que tienen que ver con la venta de productos no sé es una idea que estaba tirando sí de hecho tremenda idea así que ahí también para que puedan manejar bien el tema de riesgo y del uso del capital así que bien interesante aquí hay algunas preguntas a ver si tenemos estas acciones en nuestro portafolio nos afecta el riesgo cambiario ¿creen que el dólar seguirá depreciándose hasta fin de año? muy buena pregunta Pablo y que tiene mucha relación con lo que estas acciones pensando en en algún eventual de entrar en este tipo de acciones obviamente que la volatilidad del tipo de cambio genera que uno tenga mayor o menor rentabilidad en activos que estén dolarizados como son las acciones lo importante esto que en el aspecto más fundamental el dólar está con un choque de fuerzas que tiene fuerzas bajistas y fuerzas alcistas las fuerzas bajistas están dadas principalmente porque la elección de Joe Biden genera expectativas favorables entre China y Estados Unidos si China está bien hay mayor consumo de cobre si hay mayor consumo de cobre el precio del cobre sube expectativas que ingresa más dólares a Chile si ingresa más dólares a Chile el dólar baja en Chile por lo tanto el dólar contra el peso bajaría eso por una parte y por otra parte también tenemos que esta eventual presión bajista está dada porque los mayores estímulos en Estados Unidos que probablemente se den luego también generan una caída del billete verde a nivel global por lo tanto también podría venir alguna eventual presión bajista ¿por qué podría subir el dólar contra el peso? principalmente porque hemos visto el efecto que tiene estas recomendaciones de esta empresa que da recomendaciones de cambio de fondo que hizo su última actualización el día viernes que pasó de un 0% a un 40% al fondo A eso implica que se compran más activos dolarizados salen dólares del mercado porque están en circulación y pasan a estar inactivos y eso implica que el dólar suba y esos flujos se ven reflejados de hecho es lo que más ha impactado al dólar peso en el último tiempo y eso es una fuerza alcista sin lugar a dudas y lo segundo es dudas con la vacuna si bien la vacuna es algo favorable sin lugar a dudas aún están estas dudas que hemos comentado con Nicolás de que las muestras son muy bajas de que aún falta que pasen a la fase 4 y la producción y después la distribución así que el ánimo puede que esté favorable por ahora pero el ánimo puede cambiar en cualquier momento y al cambiar pensando en que no hay tanta evidencia que sea muy efectivo obviamente que debería generar un impulso para el dólar si me la tengo que jugar con una postura yo creo que estamos en niveles en que podríamos ver un impulso y que de hecho vamos a mostrar vamos a mostrar brevemente lo que es el dólar peso porque ha hecho algo muy interesante sobre todo en esta última lateralización ha tendido a mostrar alzas bien importantes caídas alzas caídas alzas caídas y estamos cerca de una zona de soporte muy interesante por lo tanto como bien sabemos no existe ningún activo que suba o que baje de forma lineal por lo tanto podríamos ver algunas correcciones al cista y pensando de que a fin de año y esto también podría generar algún impulso una presión bajista que me está volviendo también es este retiro del nuevo 10% de los fondos de AFP pero tiene estos choques de fuerza por lo tanto como es un activo que tienda a tener bastante volatilidad no me extrañaría bajo ningún punto de vista que vuelva a los 770 780 e incluso porque no ir a buscar cerca de los 800 pesos que está cerca de estos máximos anteriores que incluso podría estar haciendo esta pequeña directriz bajista lateral y bajista así que podría tener algún impulso pensando en que insisto no hay ningún activo que suba o baje en forma lineal y que también hay fundamentos para que suba obviamente que deberá materializarse y empezar el mercado especular con algún impulso de corto plazo en el dólar así que se podría generar esta situación solamente algo para decir algo en vivo de lo que está pasando mira Amazon mira Mercado Libre mira Apple no sé que pasó en los últimos 30 minutos pero Amazon subió 30 dólares Mercado Libre se está recuperando pero mira pon el gráfico de 30 minutos 5 minutos largo plazo Mercado Libre mire ahí estamos mira como ha subido parece que escucharon nuestro webinar en Wall Street Nico probablemente de haber sido eso ahí nos dice Pablo de hecho están escuchando el webinar si no una locura así que y bueno ahí me convencieron ingresé a Apple Mastercard son buena alternativa a mí me gusta mucho y Mastercard es una tiene un nivel también bien importante gráfico de un minuto vemos como los últimos qué sé yo 20 minutos 30 minutos estamos subiendo de forma bien constante así que por lo menos las expectativas siguen siendo bastante favorables están escuchando el webinar exactamente ya pues Nicolás muchas gracias por acompañarnos y especialmente muchas gracias a todos ustedes por estar ahí esperamos que le haya servido este webinar para ver las alternativas que se vienen en este rol navideño los invitamos a que sigan realizando por favor nuestro blog que tiene mucha información interesante pueden ingresar en lo que es el informe navideño y ahí pueden encontrar también alternativas con todas las acciones que hemos hablado así que les agradecemos enormemente por estar ahí insisto espero que le haya servido esta información y nos encontramos en una nueva ocasión gracias Nicolás por todo te pasaste vale un abrazo saludo a todos tengan un buen día una buena tarde nos vemos